Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, si ya qué tal, ¿cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Vamos a hablar sobre Diablo 4 y sobre unos nuevos cosméticos. No sé si lo habéis visto ya, pero para quien no lo sepa, Diablo 4 está haciendo una campaña de donación de sangre. Concretamente está pidiendo que le entregues tu sangre a Lilith. Y esta campaña que empezó, si no recuerdo mal, el 20 o el 22 de octubre, va ya por el 68% o algo así, lo cual está increíble. Vamos a efecenquear para que lo podáis ver. Es increíble, se pusieron de objetivo llegar a, no sé si eran 663, no sé si son 663 litros o 6.666. Ahora sí que lo miramos. Pero bueno, básicamente se pusieron de objetivo llegar a una cierta cantidad de sangre y parece ser que se está participando y se está completando. Ahora la casualidad de que yo quedo en sangre cada 4 meses, lo he dado en este periodo y tengo que deciros que a nosotros, aquellos que no somos americanos, no se nos permite participar. Bien, el hecho de ir completando los diferentes niveles, nos va a dar o va a desbloquear una serie de recompensas. Si se llegaba al 33% de la cantidad solicitada, se nos daba armas, luego una armadura y por último una montura. Se desbloquearon las armas, además fue rapidísimo, fue como en 3 días. La armadura se desbloqueó hace poquito y si se llega a la cantidad, que si no recuerdo mal son, pues eso, 666 litros, se va a desbloquear una montura. Para contribuir con tu sangre, pues le pinchas aquí, le mandas un formulario, etc. Yo lo hice y me lo denegaron. Y pregunté por qué, pregunté, me metí en los términos y condiciones y especifica que esto es sólo para los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Colombia para ser mayor de 18 años y hacerlo en sus centros. Entonces, sencillamente, no siendo americanos, no podemos participar. Pero, no podemos participar para completar lo que sería el... Pues participar en esto para intentar donar un poco de sangre y participar. Lo que ellos quieren son 666 quarts of blood. No sé lo que es esta cantidad, pero me imagino que será como... Ya sabéis lo que pasaron los americanos. No poder participar en completarlo no significa que no podamos ganar el ítem. Aquí dice que... ¿Dónde está? Aquí. Que el 22 de noviembre a las 12 de la noche, todos aquellos que tengan una cuenta de Diablo van a recibir automáticamente las skins desbloqueadas. No los que hayan participado. Todo aquel que tenga una cuenta de Diablo. Entonces, los Diablo 4 Account Holders vamos a recibir los cosméticos. Por ahora ya hemos ganado dos. No los vamos a tener hoy, no los vamos a tener mañana. Los vamos a desbloquear el día 22 de noviembre a las 12 de la noche, hora del Pacífico. ¿Vale? Sencillamente estarán haciendo una campaña. Me parece una muy buena idea. Me parece una muy buena iniciativa. Y nada más. Aquí lo tenéis. Yo lo he dicho. Aunque no contemos para esto, os incito, os animo a que vayáis a donar sangre si podéis. Si no hay una Ubi móvil que vea ya vuestra ciudad pedírsela, pues os podéis acercar a los centros de modonación, que no cuesta nada y que son 10 minutos. Y nada más, equipo. Un abrazo. Y haced vuestra donación o vuestro sacrificio a la señora de la sangre. ¡Un abrazo!